Cuanto más agradecido estés por lo que tienes, más cosas y razones atraerás para agradecer. Zig Ziglar Avanzar por la vida, requiere de una estrategia efectiva que permita que vayas dando los pasos en la dirección adecuada, y veas cambios significativos. Cambios que te permitan sentir la satisfacción de ir logrando los objetivos propuestos en busca de lograr tus más grandes anhelos. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿existe realmente una estrategia garantizada que permita crear la vida que queremos? La respuesta es, sí. En este video, comprobaremos que nuestro mundo visible, es producto de nuestro mundo invisible. Entenderás y descubrirás que tienes un sistema de creencias que produce pensamientos, que a su vez producen emociones, que a su vez producen acciones o no, y que finalmente generará un resultado visible en nuestra vida. Si aprendes este proceso que te compartiremos en este video, y lo sigues paso a paso, te aseguramos que tu vida empezará a tener mucho sentido. Empecemos. La persona más influenciable con la que hablarás todo el día, eres tú mismo. Ten cuidado entonces acerca de lo que te dices a ti mismo. Sig Siglar, enseña principalmente que la motivación, es un bien escaso. Y que como tal, hay que alimentarlo con frecuencia. La gente señala que la motivación no suele durar. Pero el autor respondía, tampoco los efectos de la ducha suelen durar mucho, y por eso nos duchamos a diario. Era su forma de decir que es necesario encontrar cada día un estímulo para seguir adelante. En otras palabras, si no te ves a ti mismo como un ganador, entonces no puedes funcionar como un ganador. La motivación es muy importante en tu vida. Y una vez que tengas presente que diariamente tienes que estar motivado, entonces sigue estas claves. Sigue este proceso extraordinario. 1. La responsabilidad es suya. Eres quien eres, y lo que eres, por lo que ocurre en tu mente. Puedes cambiar quien eres y lo que eres, cambiando lo que ocurre en tu mente. Sig Siglar. ¿Por qué la gente no desarrolla ni usa sus talentos? Según Fred Smith, una razón, es por negarlos. Si niegan sus talentos, quizás puedan persuadir a otros de que realmente no tienen nada que ofrecer. En consecuencia, no van a ser criticados o condenados. Mucha gente no entiende que el fracaso es un acontecimiento, y no una persona. Por eso deciden jugar a lo seguro y no hacen absolutamente nada. También, la gente no usa sus talentos por irresponsabilidad. Encuentran más fácil culpar a otras cosas y a otras personas por sus fracasos. No aceptan ninguna responsabilidad por haber fallado, y prefieren tranquilamente culpar al sistema. En sus mentes, creen equivocadamente que ser irresponsable en no desarrollar todos esos talentos, no es una falla de ellos. Es más bien, un resultado de agentes externos que supuestamente limitan quienes tendrán éxito y quienes no. Una creencia totalmente equivocada. Los verdaderos triunfadores en la vida, se enfrentan a un problema, y entienden que hay un beneficio equivalente, o quizás hasta mucho más grandes beneficios en ese problema. Luego buscan las soluciones. Y al hacerlo, encuentran el verdadero camino a la abundancia. 2. Cambie la imagen. La opinión más importante que usted tiene, es la de usted mismo. Y las cosas más importantes que usted dice, son las que dice de usted mismo. Sig Siglar. Como Albert Einstein decía, una definición de locura, es hacer la misma cosa una y otra vez, y esperar obtener resultados diferentes. Los atacantes juegan para ganar, los defensores juegan para no perder. Esa es una importante diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando usted juega a no perder, la más efectiva imagen en su mente, es definida por la palabra perder. Lo que usted se dice, tiene una influencia directa en su rendimiento. Como Sig Siglar lo dijo antes, la persona más influyente que le va a hablar a usted hoy, es usted mismo. Por eso debe ser muy cuidadoso acerca de lo que se dice. La vida es un eco. Lo que mandamos afuera, se nos devuelve. Lo que siembra, es lo que cosecha. Debe buscar lo bueno en cada persona y en cada situación, y adoptar esta regla de oro como una forma de vivir. Por lo tanto, cambie la imagen que tiene de los demás, y cambiará su propia imagen ante los demás. 3. Los cambieones son disciplinados. Si quieres alcanzar una meta, debes ver la llegada en tu propia mente, antes de llegar a ella. Sig Siglar Disciplina Según el diccionario, significa instruir o educar, informar a la mente, preparar mediante la instrucción en principios y hábitos correctos. Avanzar y preparar mediante la instrucción. No importa cuán grande sea el talento o el campo del esfuerzo, a menos que el individuo esté personalmente disciplinado, mucho de su potencial seguirá siendo solo eso. Un potencial. James Baldwin decía, enfrentar un problema, no siempre implica la solución. Pero mientras usted no lo enfrente, no va a haber solución. Hay fortaleza en admitir una debilidad. La mayoría de nosotros, somos vulnerables en ciertas áreas de nuestras vidas. Los que son sabios y ambiciosos, admitirán sus debilidades y vulnerabilidades. Casi cualquier otra cosa puede ser superada con el tiempo. Pero una vez que la confianza en usted mismo es traicionada, llegar al éxito, a la cumbre, ya no es posible. 4. Motivación más información, es igual a inspiración. Lo que entra en su mente afecta su pensamiento. Sus pensamientos afectan su eficiencia, y su eficiencia afecta su futuro. La diferencia en su vida, no es lo que le sucede, sino cómo lo enfrenta. Cuando las cosas cambian dentro de usted, también cambian alrededor suyo. Se lleva mejor con los demás, sus negocios mejoran, su salud mejora, en fin, todo mejora. La vida es así. Cuando nos parece que algo positivo va a ocurrir, sentimos una energía extraordinaria. Cuando nos parece o tememos que nos van a derrotar, perdemos energía y nos replegamos con resultados negativos. Por eso la motivación es muy importante para los buenos y los malos tiempos. La motivación, alimenta la actitud que produce la necesaria confianza para mantener la persistencia. 5. La actitud, hace la diferencia. El primer paso para resolver cualquier problema o hacer frente a cualquier desafío, es estar seguro de tenerlo adecuadamente identificado. La actitud con la que se resuelve cualquier problema, está basada en el tipo de pensamiento. El pensamiento positivo, le permitirá usar al máximo su habilidad y experiencia. Este concepto es totalmente real. Pero creer que el pensamiento positivo le va a permitir hacer cualquier cosa, es equivalente a un desastre. Es irreal y muy peligroso, porque crea falsas esperanzas y expectativas irreales. Y una expectativa irreal es el semillero de la depresión. Por lo tanto, el error que muchos cometemos, es pensar que el pensamiento positivo más el entrenamiento positivo, es igual a resultados positivos. Y no es así. El pensamiento positivo no lo capacita a hacer cualquier cosa. Pero sí le capacita para hacerlo todo, mejor de lo que lo haría el pensamiento negativo. Eso tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hará el pensamiento positivo? El pensamiento positivo, le guiará a usar la habilidad que tiene. En cambio, debería saber que entre más se queja de sus problemas, más problemas tendrá de que quejarse. La persona que se anda quejando constantemente en el hogar, probablemente llegue a destruir cualquier esperanza de buenas relaciones con su cónyuge y sus hijos. La persona que siempre regaña y se queja en el trabajo, es la que menos produce de todos los empleados. Y cuando hay que reducir el personal, esa persona es la primera en ser despedida. Una mejor oportunidad para un éxito total, es ejercer un cuidadoso control sobre nuestro lenguaje. Las palabras que usamos con otros o con nosotros mismos, hacen una gran diferencia en esa actitud. 6. Usted, tiene todo lo que se necesita. Mucha gente que fracasa en su sueño, no fracasó por falta de habilidad, sino por falta de compromiso. El compromiso produce perseverancia. Un esfuerzo entusiasta que inevitablemente produce grandes recompensas. El miedo, en cierto grado, nos hace posponer las cosas y acobardarnos. Para ser sinceros, el miedo y una pobre autoimagen, están tan entretejidos, que es difícil o hasta imposible separar el uno del otro. Por lo cual, la vida es una carrera de resistencia, y no de velocidad. Necesita tener un programa de metas y motivación, para llegar a ser la persona que usted es capaz de ser, hacer las cosas que es capaz de hacer, y tener las cosas que son realmente importantes para usted. Usted tiene todo lo que necesita para lograr sus anhelos. Usted tiene todo lo necesario para alcanzar el éxito y la abundancia. Pitágoras dijo, no es libre el hombre que no pueda controlarse a sí mismo. Mahatma Gandhi dijo, es mi firme convicción que ningún hombre pierde su libertad, excepto por su propia debilidad. Cuando se comprometa a ser lo mejor que usted puede ser, tendrá contentamiento, felicidad, y paz mental, lo cual lo capacitará para que se enfrente a la vida de una manera más efectiva. Cuando llegue al punto en que sepa quién es y a quién pertenece, no será necesario que demuestre nada. Esto le da la libertad de dedicarle a la vida su mejor esfuerzo, y de estar en paz consigo mismo y con los resultados. Mary White dijo, cada día, todos nosotros debiéramos hacer todo lo que podamos, donde sea que estemos, y con lo que tengamos, para lograr ser cada día mejor que el anterior. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo, es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros, son las tres C's. Comenta, comparte, y crea, utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!